Bien, estamos acá en el tercer nivel que se llama Polargeist, estas cosas están ahí flotando hay que hacerles doble clic y salta, no doble clic sino uno solo pero, uy que boludo, ahí clic, 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 es un quilombo esto ya, ya te la complican de una manera asquerosa esto si sería muy épico si lo paso de una pero me parece que nunca lo voy a hacer la música, ah la música está increíble, ole, 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 mis huevos uy, uy bueno, vamos a hacer esto a ver si sale bien, bien, tranquilo Marcelo, tranquilo, no pasa nada, además ya vas a ver, juego de mierda, ya vas a ver, cuando te pasa te me va a cagar de risa en tu cara salta, 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 salta Yo me la jugué y agarro la moneda, no, no me la jugué un carajo Bien, la necesito, ok, vamos a ir por el piso, arriba hay una moneda pero... No, no estoy interesado en agarrarla porque me voy a cagar No, dios mio, que pasa gato, que pasa, que pasa gato Bueno, voy a presentar a mi gato, va a estar comiendo ahora, pero no, después se lo presento Cuando come, no se molesta a nadie La hija de puta La hija de puta Hola hola che ni pelota, ni pelota dios del rato ay dios, sabia que habia saltado del pedo hay un sector donde estoy muriendo mucho, que es aca ay bien bien ay no, tenia que saltar ahi, que pajero loco bueno al final, empecé a contar algo de como va mi semana o algo asi bueno mañana nace mi sobrina, ya se los conté en mi trabajo me pasaron al turno de la mañana asi que eso es bueno, porque tengo mas tiempo para llegar a casa y rojarme las bolas, no mentira para llegar a casa y tratar de hacer videos ah esta bien ya que antes se me complicaba mucho llegar a casa a las 9 y la verdad la verdad la verdad no tenia ni ganas de hacer videos que si no no hay que hacer videos que no hay que hacer Karena cada vez es el día de la mañana el día que Kao che que les parece ese tipo pasar eh siiii la concha de tu madre jaja 17 intentos nada mas lo que me costo me ha causado me ha causado bueno 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 estoy afiladísimo una cosa increíble 7 minutos de juego nada más así que vamos a ver cuántos intentos le metí en este 98 nada más me estoy haciendo bueno en este juego no es joda vamos con el drain out que lo jugué y estaba en 13 nada más este si lo jugué muy poco creo que moría al principio un intento ya no agarrar la mecánica del juego se te hace bastante bastante fácil algunos niveles algunas cosas ya subió la mecánica del juego qué carajo pasó ahí hair im му la e y y y y ¡Suscríbete al canal!